¡Fuego! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y vaya! ¡Y no lo dejes apagar! ¡Fuego! Perdónanos, padre. ¡Fuego! 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 ¡Carlitos! Rico, hermano, no me asustas y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bien? Hoy tenemos una reunión con Cuco. ¿Quiere ir? No, parce, es que tengo que llegar a mi casa, pero todo bien. Todo bien. Bueno, yo a usted lo pensaría. Sí, yo lo pienso, no se preocupe. Yo lo pienso. Nos enteramos de lo del pastor Marcos. Me pidieron que lo reemplace. A otro hombre esto le puede suceder... Gracias. Graciela, nenege. ¿Ya viene? ¿Y esto? ¡Graciela pallet! Es el sol! ¡Qué 2017, por Dios! La necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, el pido los flechera. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad sexual. ¡El aburrido! ¡Carlos! Carlos. ¿A dónde es que vas, ah? A la calle. ¡Ay, ay, ay! ¡Suave, suave, suave! ¡Carlos, no! ¡Carlos! ¡Carlos, regrese que yo no te he mirado con usted! ¡Ruelli! Tómame una foto, te durará más Ya tengo una foto La pongo así para espantar a todas las cucarachas No te pases, te lo voy a decir a mi papá que te casque ¿Tu papá? Sí El que nunca he conocido Siempre está ocupado ¿Y qué es lo que hace que siempre lo mantiene ocupado? Es un consejero, ya te había dicho Cuéntame la historia de cuando nos conocimos Esa historia te la sabes de memoria Ya sé, pero me gusta oírla Bueno ¿Te acuerdas de esa calle donde vendían fruta? Sí Bueno, yo estaba caminando por ahí Te vi ahí tomándote tu tiempo escogiendo la mejor fruta Y justamente cuando yo estaba llenando mis bolsillos de mangos ¿Aina quién me sapió? ¿Tú? ¿Yo? Ah, entonces Te sapié porque el dueño Yo quería que el dueño viera que ya estabas listo para pagar ¿Para pagar qué? Si yo no tenía plata Tú terminaste pagando por mí Y si no hubiera sido por mí Todavía estarías en la cárcel ¿En la cárcel? Sí ¿Por cuatro manguitos? Es robar Ay, amor Tú ves mucha televisión No toda en la vida es una tragedia Sí lo es No lo es Sí lo es Ay, güey ¿Todavía tienes la foto que te di? ¿Cuál foto? En la que salgo con el collar que me regalaste No, no No, no, no la tengo ¿Qué tienes? Tengo que encontrar la forma e irme a esa casa de su nueva Para terminar matando a mi mamá Sigue tomando Nunca para No te preocupes Dios nos cuida ¿Vas a ir por mí mañana al colegio? Sí Veo niños en las calles sin comer Sin amor Sin esperanza Yo sé que sería muy cómodo seguir mi camino Llegar a mi casa con mi familia Prender la televisión Y ver las cosas que suceden en el mundo A través de la televisión Pero luego me digo Este no es el momento de hacerse el ciego Este no es el momento de no sentir nada Este no es el momento de ver las cosas que suceden en el mundo Sino de causar las cosas que pasan en el mundo Hacer la diferencia Todo depende de nosotros ¿Entonces qué me vas a sacar para mi cumpleaños? Tengo plata, sí, obvio Eres tan estúpido No necesitas plata para encantar a una chica Solamente queremos que sean creativos ¿Entonces qué, Carlitos? Vamos para la guarida, ¿quiere ir? Algo... No, 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 no ¡Eres un cobarde! ¿A usted qué le pasa? No, Carlitos Amarre bien a su perro Porque a los perros que no amarran Por aquí pasan muchos carros y... ¡Pum! Los atropellan ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Vamos, Tomás, Tomás, Tomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ciudadano! ¿Qué está pasando? Oiga, que me diga qué es lo que está pasando ¡Que jule! ¡Que jule! ¿A ti qué le está pasando, ah? Yo me puedo cuidar solo No lo hice por ti ¿Entonces por qué? Esos tipos son peligrosísimos y tú lo sabes Yo sé que son peligrosos Todo el mundo lo sabe ¿A qué la gente tiene miedo? Están matando pastores Están matando a todo el mundo ¡Y nadie hace nada! Sí Pero eso no es tu problema Así que mantén tal margen Si Dios no puede proteger a sus pastores ¿Quién te hace pensar que tú lo puedes hacer? ¡Sueli! ¡Sueli! Respeto ¿Qué pasa? Tú sabes que yo nunca le haría daño Ese es como mi hermano Usted y yo crecimos juntos Esta noche había una reunión Hugo está reuniendo nuevos soldados ¿Quiere ir? Esa es la única vez que se escucha en este barrio Esa es la única vez que se escucha en este barrio Vaya Y lo quiero mucho ¿Qué quería Rico contigo? No es mi amigo Rico no es amigo de nadie Por lo que pasó ayer No fue mi intención Es que luego me da mucho miedo ¿Me perdonas? ¿Puedo entrar? No, no ¿No? ¿No? No, o sea, no es por ti Es que mi papá está de malas Y yo no quiero problemas ¿Te veré al rato? Claro Sí Ya sabes que te quiero, ¿verdad? Carlos Arréglese que Hoy se va a trabajar conmigo No puedo Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Que hoy no puedo Es que yo no le estoy preguntando Y yo le estoy diciendo Que no voy a ir a ningún lado con usted ¿Se pinto eso? Sí, señor No, no, no ¿Qué va a ser? ¡No, no, no! ¿Qué te pasó? Me caí por las escaleras Tu papá Juro que lo voy a matar No digas eso Dios te está escuchando ¿De veras crees que Dios Nos está escuchando ahora mismo? Él siempre escucha ¿Siempre? Siempre Entonces ¿Tú crees que si yo le digo algo ahora Él me va a oír? Él te ama No lo quiero Yo Más bien lo odio ¿Crees que haya oído eso? Jarritos Carmine Cuco lo está esperando ¿Qué? ¿Y finalmente tu papá paró? Finalmente lo paré yo Pero bueno A lo que vinimos Mi nombre es Carlos ¿Sabes qué? A mí no me importa Como vos te llamás Solo me importa Si vas a jalar el gatillo Cuando te toque Vos tenés el valor De levantarte por ti mismo De llamar lo que es tuyo Para que dejen De llevarse a nuestros soldados ¿Vos sos capaz De servir a tu nueva familia? ¿A mi familia? Apárate Entonces que pase ¿Estás preparado para Traer lo que te han robado? ¿Vos estás seguro? Porque eso es como un matrimonio Que la muerte nos separe Que no se diga más Bienvenido a la familia Bienvenido a la familia Dejó de tramado a Cuco Parcero ¿Qué es esto? Cuco le dio su primer tarea Él está ahí todas las mañanas Valor 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 Carlos ¿Estás ahí? Bienvenido a la familia No, no, no. No, no, no. No, no, no. La tentación te está llamando para hacer algo que tú sabes que está mal. Un amigo te presiona para que lo hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo harías tú? Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pastor José. ¿Sí? Aquino. Nunca nadie ha dicho que tomar las decisiones correctas sea fácil. Yo te he escogido a ti para que dejes este mundo atrás y por eso su gente te odia. Pero no tengas miedo. Yo he derrotado al mundo. Amense los unos a los otros. Así como yo te he amado a ti. Muchos que ahora están primero estarán de último. Y muchos que están de último estarán primero. Si no hay otra manera y tengo que sufrir, aún así haré lo que tú quieras. Si no hay otra manera y tengo que sufrir. Padre, me pongo en tus manos. ¡No se levante! ¡No se levante! ¡No se mueva! ¡Juro por Dios que... Tranquilo, hijo. Está bien, hijo. Dame la pistola. No. No es que usted no entiende. Si yo lo mato, ellos me van a matar a mí. No puedo. ¿Por qué no puedo? Soy un cobarde. No se necesita valor para quitar una vida, hijo. Ellos son los cobardes. Sí. Sí. Pero ahora ellos me van a matar, me van a perseguir, me van a llegar a mi casa. ¡Shh! Tranquilo, hijo. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo. Perdóneme. Por favor, perdóneme. No te preocupes, hijo. ¿Pasa algo, hijo? No, no, no. Todo está bien. Todo está bien. No te preocupes, hijo. ¿Ya está hecho? Cuco tenía razón. Usted no tiene valor, peleé con él, pero tenía toda la razón. Usted es un cobarde. Pero tranquilo. Yo me encargo de eso. No se necesita valor para pegarle a un hijo. Así como no se necesita valor para quitar una vida. Los cobardes son ellos. Usted y yo nunca, nunca hemos visto el verdadero valor. Pero nunca es tarde. Todo depende de nosotros. Todo bien. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza. Va a decirte que... ¡Carlos! Si me miras un poquito... Espere que no hemos terminado. Ve a través de un portón estrecho. ¡Carlos! El portón de la destrucción es amplio. Y el camino que te lleva allí es fácil de seguir. Muchas personas pasan por ese portón. Pero el portón de la vida es muy estrecho. El camino que te lleva allí es muy difícil de seguir. Por lo que solo algunos lo encuentran. 10, 9, la sección de la destrucción. Y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Tengo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar. ¡Vaya! Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estéreo, viene con to Champeta, reggae, musica, un best folklore Que es un poder, que es una bomba atómica Un poco de polvo con música electrónica Sigue, sigue prendiendo esta fiesta Sigue, sigue que a mí no me molesta Vamos a bailar la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos a tabaco, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela, helada Y por allá de frionada Ahora te canto pa' que te den la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Lo dejes apagar